¡Llegó el muñeco! ¡Arrasando! ¡Franco Rivera! Siempre van los bailes muy bien vestiditos Los zapatos booleados y bien peinaditos Todas las muchachas se tiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas una las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Uépale! ¡Y no te no bailabas! Siempre van los bailes muy bien vestiditos Zapas poboleados y bien peinaditos Todas las muchachas se tiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas una las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes y cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Ay! ¡Suave, suave, suave! ¡Cumbia! Oye, muñeco ¿Qué pasa? ¡Esto es tuyo, papi! ¡Está aquí adentro! ¡No es allá afuera! ¡Él es... ¡Franco Rivera! ¡Franco Rivera! Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes 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 que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco